¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar porque es un rol sumamente importante y fundamental, pero a la vez ausente en muchos casos. Sin duda alguna un papá es tan importante como una mamá, ni uno es más que el otro. Y tengo que aclarar esto porque las nuevas corrientes ideológicas hablan de que por ejemplo la mujer no necesita un padre o un marido para su hijo. Al punto tal que se inseminan artificialmente por catálogo para tener hijos solas o bien buscan un hombre que les agrade físicamente y a propósito se embarazan sin contarle a ese muchacho después que ellas están embarazadas de él. Le dan su apellido y les crían solas e incluso esta es una opción, o sea no es una casualidad, es algo buscado por muchas mujeres hoy en día. Todo esto tiene que ver con el feminismo radicalizado que quiere desvirtuar el papel del hombre. La madre da luz y cuida, sustenta al bebé durante su primera etapa sin duda alguna, pero el padre tiene la responsabilidad de brindar seguridad, provisión, identidad, guía y por decirlo de una sola manera, el papá tiene el oficio de enseñar a vivir a sus hijos. El rol del padre es tan importante que Dios siempre se identifica como un padre y a través de su ejemplo en toda la Biblia, él nos habla de una paternidad sana y madura que es la que tenemos que alcanzar. Y en toda la Biblia vemos el carácter de Dios como un padre. En el Antiguo Testamento él se llama a sí mismo Padre Israel, guía y sustentador de su pueblo y en el Nuevo Testamento Jesús aparece en la tierra como el hijo de Dios que venía a mostrarnos el camino al Padre y en el versículo de Juan 5.19 se puede resumir de manera elocuente la función y la influencia que un padre tiene sobre sus hijos. Juan 5.19, por favor si me abren sus Biblias, cuarto libro del Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, estas son palabras de Jesús, de cierto, de cierto os digo. No puede, no puede, escuchen bien, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Si vos le quitas a Dios y a Jesús, esta es una realidad incluso en la vida humana. El Hijo es el reflejo del Padre en muchísimas ocasiones. Ahora, es tan importante que un Padre que Dios dijo, yo ocuparé el de uno si a alguien le falta. Y dice el Salmo 68.5, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es el Señor de su santa morada. Quiero poner un poco en contexto esto. Sabemos que hay muchas mujeres que están sin un Padre para sus hijos. Sabemos que muchos hijos están huérfanos de un Padre, ya sea por abandono, por alejamiento emocional, o sea, él está pero no hay un contacto emocional, o por muerte, fallecimiento. Y aún así, yo quiero destacar que han salido adelante y son personas de bien. Claro, muchas mamás crearon solas a sus hijos y no tuvieron la imagen de un hombre como un papá, sí, directamente, pero siempre hay un abuelo, un tío, alguien. Pero no importa más allá de eso, el punto es que esas excepciones no quitan la verdad de que muchísimas familias están destruidas, golpeadas, dañadas, sin identidad, heridas, expuestas y muertas espiritualmente por la ausencia o por irresponsabilidad de un papá. Yo no quiero atacar a nadie hoy, de ninguna manera, no quiero hacerle sentir mal a ningún papá que hoy esté, o que fue ausente, o un papá que cometió errores, todos lo hemos cometido por ahí, errores y errores, me explico. Si alguien vino hoy acá y dice, yo soy un papá que tengo muchas cuentas que saldar, no te sientas atacado, no te sientas juzgado, te lo digo con todo respeto, no quiero incomodarte, no quiero que te sientas mal, yo sencillamente lo que quiero son cuatro cosas, quiero que aquellos que fallaron se arrepientan, quiero que rectifiquen sus errores, quiero alentar a los que están haciendo bien las cosas que sigan así, quiero enseñar a aquellos que aún no son padres o son padres jóvenes, a cómo encarar la paternidad. No podemos dejar de enseñar lo que Dios dice por no herir susceptibilidades. Esta prédica es para que aquel que tenga oído, oye, si alguien está haciendo bien las cosas, bien, te aliento, si alguien hizo malas cosas, no te sientas atacado, no seas sensible, sé hombre, asumilo y decí voy a rectificar rumbos, voy a cambiar de dirección. También le pido a los hijos, porque yo voy a hablar del amor de un padre, a los hijos que han tenido ausencia paterna, que pongan a un costado de repente los errores que hayan cometido su papá, o por ahí a lo mejor fue un buen papá pero no un buen marido, dejen a un costado también eso por un momento y vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice para aprender humildemente y dejarnos formar por la palabra de Dios. Yo no creo que haya un padre perfecto, no estamos acá tampoco para buscar uno, sencillamente queremos saber lo que Dios dice al respecto y que esta palabra transforma el corazón de los padres y de los hijos también. Esto es para todos, un papá, para un soltero sin hijos o para una esposa que tiene un marido o para un tío que está asumiendo ese rol o un abuelo. Muchas parejas ven a sus hijos como una carga, hay padres que ven a sus hijos como una carga, papá, voy a hablar de papá hoy, pero la verdad es que los hijos no son una carga, la Biblia dice que los hijos son una bendición y la Biblia dice que Dios dice, fíjate, imagínate una conversación con alguien, en un grupo y dice alguien, los hijos son una bendición y vos decís no, disculpame, es una carga los hijos, son una carga, le estás contradiciendo, le estás diciendo vos estás equivocado, no es como vos decís, los hijos son una carga, bueno así sería que Dios diga, los hijos son una bendición y nosotros decimos es una carga, es como decirle a Dios, está equivocado, es una carga, los hijos son una bendición y cosa de gran estima el fruto del bien te dice el Salmo. Esto quiere decir que un hombre que tiene un hijo, un hombre que tiene un hijo, tiene una gran herencia, tiene un gran regalo de parte de Dios, un regalo eterno, ¿saben por qué eterno? Porque pretendemos papás que nuestros hijos también estén en el cielo con nosotros. Un hombre puede recibir muchas cosas en esta vida, dinero, estatus, poder, casas, vehículos, herencias, herencias materiales, sus padres, pero todo eso se queda en la tierra, todo, todo eso queda en la tierra, pero cuando muramos la única herencia que podemos encontrar en el cielo no va a ser el auto, la casa, ni el fruto de nuestro trabajo, ni las mansiones, ni el estatus, ni el apellido, lo único que vamos a encontrar en el cielo es la herencia de Dios, nuestros hijos y esa es nuestra meta como cristianos, porque la herencia de Dios, la bendición de Dios es eterna, no es temporal, no es por un tiempo nomás, cuando Dios te bendice, te bendice en serio, cuando Dios te bendice, no te bendice con un hilito que vas a tirar después, cuando se arrepienta usted en estado de ánimo cambiado, no, y los hijos son una bendición para nuestra vida y esto sirva para muchos padres que están tal vez decepcionados a sus hijos, seguir creyendo que tu hijo es una bendición, te necesita, así tenemos que verlos como un regalo, es un pecado muy grave descuidar a los hijos y si lo hacemos o lo hemos hecho, pidamos perdón e inmediatamente retomemos nuestra responsabilidad como padres, porque Dios nos va a ayudar si somos sinceros y humildes. Entonces, hay una conocida parábola que es una parábola que muestra de manera clara y contundente el carácter amoroso de un padre. Esta parábola se ha usado también para quitar principios económicos, pero la verdad es que no tiene que ver con principios económicos, tiene que ver con el carácter de Dios Padre. Y es la famosa parábola del hijo pródigo, que aunque la conocemos la mayoría, quisiera volver a leerlo para quitar detalles que a lo mejor se nos escapa o alguien que por primera vez ha venido y nunca escuchó que conozca esta historia. Lucas 15, 11, tercer libro del Nuevo Testamento. Leo También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con la garroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacarte el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Este padre tenía dos hijos, ambos ingratos. El primero lleva todo lo que tenía y con tanto sacrificio su padre logró para gastar impiamente sus bienes. El segundo era un hermano indolente, sin afecto natural, que lejos de alegrarse por el regreso de su perdido hermano y ver feliz a su padre. Dos cosas, mi hijo volvió bien, mi papá está feliz. Él se enoja, reclama y le trata al papá de injusto. Ahora, la actitud reconciliadora del padre, su sabiduría, su perdón, su paciencia, su oportunidad y restauración, en fin, el trato de amor que tiene el padre con ambos nos muestra el carácter de Dios. El amor lo hace todo. El amor aparece en la Biblia como un don y como un fruto del Espíritu. Hace unos, no sé si semanas o meses atrás, habíamos predicado los dones del Espíritu. Y se acuerdan que habíamos hablado de que los corintos tenían muchos dones, creo que hay 27 dones, no me acuerdo bien, don de profecía, don de palabra, don de ciencia, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento, don de sanidad, un montón de dones. Pero había un don que ellos no tenían, que era el don del amor. Y Pablo les dice, tienen muchos dones, pero yo les pido que tengan el más importante, el don del amor. Este don del amor tiene dos particularidades. Uno, o sea, tres. Uno es el más importante. De todos, más que sanidad, más que profecía, más que cualquier cosa, el don del amor es lo más importante. Porque algunos pueden decir, ¿cómo quiero tener don de sanidad? ¿Cómo quiero ver también cosas proféticas? ¿Cómo quiero tener don de lengua? Y la Biblia dice que no todos tenemos todos los dones. Pero Pablo dijo, todos pueden tener el don del amor, que es el más grande de los dones. Miren qué lindo. Porque a lo mejor alguien podría decir, el don de lengua es el mejor don. Y si yo no puedo tener, ¿por qué Dios me priva del mejor don? O el don de sanidad es el mejor don. ¿Y por qué otro puede tener y yo no? Entonces Dios me priva del mayor don. Pero el don del amor te dice, todos pueden tener. Pero esta es la particularidad del don del amor. Es el único don de los 27 que jamás puede ser usado de manera egoísta o manipuladora. Atendé bien. Yo puedo manipular con el don de sanidad, con el don de profecía, con el don de lengua. Pero con el don del amor es imposible porque cuando uno ama a alguien, se entiende que per se ya no es una persona egoísta porque busca el bien del otro. Habla un amor divino. Entonces, el que ama no manipula. El que ama no es egoísta. Y ese don del amor no se puede usar como manipulación. Ah no, pastor, vos no le conoces a mi novia. Me manipula con que ella me ama y se va a suicidar si yo le dejo. No, eso no es amor. Eso no es amor. Es obsesión. O es cualquier otra cosa, pero no es amor. El amor no manipula nunca. El amor es algo puro en sí mismo. Busca el bien del otro. Entonces, este padre tenía el don del amor. Fundamental, papá. ¿Querés ser un buen papá? Amá. Amá sanamente. Yo no dudo que un papá le ama a su hijo. Pero tenemos que ser sanos. Y miren las acepciones de la palabra pater en la Biblia. Yo ya casi todos los años leo, pero vuelvo a leer y vuelvo a leer porque me desafía. Este es el parámetro que yo como padre terrenal tengo que anhelar. El padre, según su acepción en la Biblia, es fuente, proveedor, nutridor, protector, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cultivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca, organizador, defensor, animador, gobernador, mentor, modelo. Uno que lleva la carga, estabilizador, uno que endereza, también guía, perdonador, cobertura, muralla, techo, protección, instructor, amoroso, conciliador, justo. Y estas, todas estas cualidades las tiene el Dios Padre. ¿Por qué? Porque del Padre fluye el amor. En Juan 3, 16, dice, el versículo más clave de toda la Biblia es Juan 3, 16. Casi todo aún de niños lo hemos aprendido si estamos en la fe. Y es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, quiero que tengas en cuenta esto. Dios espera que cada varón tome su posta espiritual y el ejemplo de amar a nuestras familias y a nuestros hijos. Siempre digo yo, una cosa cuando uno ama a su esposa o a su marido, yo siempre digo esto, yo le amo a mi esposa, pero también yo amo mi familia. ¿Por qué? Porque si el día de mañana me desanimo con mi esposa, dejo de amarla erótica o pasionalmente, yo tengo un segundo escudo, amo mi familia y por mi familia voy a esperar pasar la tormenta hasta que recupere mi amor o recupere o me restaure como esposo, pero yo amo mi familia. No es que yo ya no le amo a mi esposa y le dejo nomás, yo ya me voy. No, yo amo mi familia, no solamente amo a mi mujer o amo a mi marido si sos una mujer, porque ese amor en 30 o 40 años, créeme, no pregúntenos, no seas muy curioso si tenés 20 años de casado, no seas curioso, pero créeme que en 20 años por ponerte ese tiempo muchas fluctuaciones hubo en el corazón de nuestra pareja y tenemos que tener una segunda valla que sostenga nuestro hogar, que el amor a la unidad de nuestra familia. Ahora, el hijo menor fue egoísta, ¿sabes por qué fue egoísta? ¿Por qué no valoró a su papá? ¿Por qué no valoró a su papá? Papá, dame todo lo que es mío, yo me voy y vivió perdidamente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué este joven fue desamorado? Bueno, ya le dije todo, hizo eso porque él no amó, él no amaba a su papá, él era egoísta, él amaba su placer, lo que él quería. El hijo mayor juzgó duramente y se molestó con su hermano menor, ¿saben por qué? Porque no la amaba, no dijo no mi hermano, este es tu hijo, dijo. No amaba, él no la amaba a su hermano, él no dijo, wow, mi hermano volvió, está bien, no se murió, no lo mataron, está arrepentido, no, él se enojó. ¿Saben por qué él se enojó con el Padre y le reclamó cosas injustamente al Padre porque este Padre representa a Dios y cuando le dice yo estoy siempre contigo y siempre te obedejo, pregunto, ¿hay un humano que puede decir a Dios siempre te obedejo? No. Y dijo también, nunca me diste un corderito para compartir con mi amigo, lo trata de avaro, mezquino, pero veamos el carácter del Padre, el carácter del Padre es que cosa, toda buena David y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en quien no hay mudanza ni sombra, variación, pedid y se lo dará, medida abundante, remesida, rebosante, opondresa el otro regazo, Dios siempre habla de abundancia, que Padre aquel que si su hijo le pide pan, le da piedra y usted que son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre dará todas las cosas al que le pidan, acá sencillamente está hablando un corazón desamorado, no es que el papá le dijo todo lo mío no es tuyo mi hijo, ¿qué es lo que me decís? Todo lo mío es tuyo, pero ¿saben qué? Este hijo mayor nos dijo por ejemplo papá le vi tantas veces llorar, le vi tan afligido, llegó a enfermar por la ausencia de mi hermano y aunque él se comportó ingratamente el que esté acá y nos viene con orgullo, viene a decir tratame como un jornalero, nos viene con orgullo, nos viene a competir conmigo, viene arrepentido y ahora le veo a papá feliz después de tanto tiempo y a mi hermano vivo, me voy a alegrar, ¿no? ¿no? Se enoja con el padre, se enoja con el hermano, no quiere entrar como esos caprichosos por un solo motivo, por uno, maleducado, sí, pero no es el motivo principal, ¿qué es lo que es? ¿egoísta? Sí, pero esa no es la fuente de su problema, su problema es uno, no ama, el que ama perdona, el que ama bendice, el que ama da oportunidad, el que ama no busca lo suyo, el amor nos hace ver las cosas que de otra manera no veríamos, ese padre ama a su hijo, por eso lo veía con tanta gracia y compasión, el amor nunca debe ser, nunca puede ser demostrado con palabras, si no va acompañado con actos, sin actos la palabra amor no tiene sentido, si vamos a conjugar al verbo amar en nuestra mente, yo amo, tú ama el alma, si ese verbo no va acompañado en acción no tiene sentido, si yo me paro frente a vos y soy un extraño y te digo te amo, máximo lo que puedo suponer es que tiene una atracción física hacia mí, si no le conozco, si nunca hizo nada por mí, pero si alguien que me sirvió, mi madre por ejemplo, un amigo entrañable de toda la vida, mi hermano, mi padre, mi gente te amo, mil cosas vienen a mi mente de todo lo que hizo él por mí, las veces que estuvo a mi lado, o sea que no son solo palabras, hubo acción, por eso el versículo Juan 3, 17, porque de tal manera amodio al mundo, si era punto y doble comilla ahí, ese versículo no decía nada, porque de tal manera amodio al mundo, la siguiente palabra cambia todo, ¿qué cosa? ¿qué cosa? que dio, ah, el amor puede dar, dio, ¿qué dio? una baratica, su propio hijo, guau, ¿y para qué dio? para morir por amor a vos, ahí vos tenés todo un resumen de lo que es la esencia misma del amor, da lo que más ama por alguien para rescatarlo, alguien que no se merece, alguien que es rebelde, da gusto amar al que te ama, da gusto servir al que te sirve, el problema con aquel ingrato y el ser humano ha sido ingrato para con Dios pero él nos muestra como padre el amor de un padre y él nos muestra que dio, otra cosa Juan 3.8 dice para esto apareció el hijo de Dios para esa ser la obra del diablo, o sea yo veo que ese para esto habla de un propósito, habla de una acción y un propósito, dio, amó porque dio, para esto apareció por amor, para esto, o sea que el amor proyecta, esto también sirve hasta para los novios, nueve años de noviazgo, le llamaba al muchacho y le decía ¿cuándo se casan? no y estamos viendo 40 años tiene él, no, el amor tiene un propósito, me pongo novio como novia contigo para un propósito, para algo más serio, para ir avanzando en la vida, ahora, el amor también nos hace valientes, papá, quiero desafiarte a algo, la vida dice el perfecto amor echa fuera el temor, un misionero contó algo muy interesante, dice que este misionero sintió ir a la selva y al Amazonas para misionar, para evangelizar, pero tenía un problema este misionero, era como yo, le daba fobia a las arañas, las víboras, los bichos, los insectos, aparte no le gustaba la humedad, no le gustaba la intemperie, no le gustaba los animales, tenía miedo a todos los animales que pudieran haber, un tipo que citadino total, no puede salir de su seguridad, pero se va y pasa el tiempo y levanta una obra y le pregunta, ya no tenés miedo de los insectos, las arañas, las víboras, los animales, la humedad y te dice, todo eso me sigue molestando tremendamente, me sigue dando fobia y temor, no puedo ver una araña, una víbora, me cruzo constantemente por la selva con ellos y que haces, el tema es que yo le amo tanto a esta gente que mi amor está por encima de mi temor, mi amor hace que yo supere mi temor, no es que dejó de temer, el amor superó el temor, los papás, nosotros estamos afiados y estamos dispuestos a grandes sacrificios, un papá está dispuesto a grandes sacrificios, a grandes desafíos, enfrentar grandes problemas, a superar obstáculos dificilísimos a veces que uno vive en la vida, perdona, le pone su orgullo, sufre injusticia, pero nunca deja avanzar, yo le voy a decir una cosa que a mí me da esperanza, está muy en la sociedad asumido de que la mujer perdona el malo a la infidelidad y que no le duele tanto, eso no es cierto, le duele tanto a la mujer la infidelidad como a un hombre, solamente la mujer está más contenida socialmente porque está más aceptado que una mujer perdona su malo a la infidelidad, a lo mejor eso facilita un poco más el perdón, pero un hombre a quien su esposa le fue infiel no solamente le duele por el hecho mismo sino que también porque la sociedad condena, critica, se burla del hombre que ha sido infiel a su mujer, más que una mujer a quien su marido le fue infiel, pero hay hombres, muchos, no pocos, muchos hombres que han perdonado la infidelidad a su mujer y varias por amor a su familia y a sus hijos, ¿saben por qué? Porque creemos que por repente las mujeres no más perdonan y los hombres luego una y te matan, no, hay muchos hombres que han despuesto su orgullo, que han llorado, que han sufrido lo indecible y me han dicho a mí como pastor y se van a mandar muchos otros consejeros por amor a mis hijos y a mi familia voy a perdonar y voy a seguir avanzando, por lo menos para mí esos hombres son realmente hombres, porque siempre es más barato y más fácil perdonar que empezar de cero, ¿cómo se lo que empezar de cero? Yo soy un hombre casado, felizmente casado, 18 años casado con mi esposa, pues mi esposa no solamente ella, ella también tiene una familia y yo tengo la mía y hay que conjugar dos familias, su carácter con el mío, su cultura con la mía, su gusto con el mío y luego nuestras familias y empezamos a conocernos y se acuerdan ustedes de lo que tienen ya varios años casados, las peleas de ajuste que hemos tenido, nos ajustamos, nos toleramos, nos conocemos, de repente ocurre algo y queremos dejar todo para empezar de cero, miren muchachos, hay que ser muy especial para empezar de cero, ¿cómo se lo que empieza de cero? Conocer la otra terrícola porque no es una marciana ni una venusiana, a un terrícola, con mañas, con problemas, con familia, con drama y de cero retroceder 20 años casados para empezar de cero otra vez y encima con posible familia ensamblar, es todo un tema y digo esto hermano porque hay todas las parejas que se han divorciado me han dicho, no todas, no 29%, admito que no, hice todo lo suficiente para salvar mi familia, hubiera perdonado, hubiera pedido perdón, hubiera cambiado, muchos años me advirtieron y así va, le aliento a los hombres porque los hombres somos murallas, le aliento a que sean, ¿saben qué? tengan longanimidad, hoy la longanimidad que es soportar una aflicción por mucho tiempo es tomada hasta con burla por la gente, yo lo que dije ahora por lo que hay hombres que perdonan infidelidad, más de un machista habrá dicho, que bobo, pero es un gran acto de amor, ¿acaso no puede pasar? o una, como nuestros abuelos, ¿se acuerdan nuestros abuelos? te dice la abuela, yo muchas cosas soporté en mi hijo, tu abuelo también era terrible y viceversa, el abuelo también soportó mucho y te dice, pues que tonta que su abuela, usted es divorciado y no valora que su unidad, que su longanimidad hizo que a lo mejor y vos tengas la estabilidad emocional y familiar y se sufre más la vida, ¿quién te dijo que la vida tiene que ser todo como nosotros querrán? si no querés sufrir más, no sé, andá a vivir en una montaña, pero ahí vas a sufrir la soledad a lo mejor, todos sufrimos y todos, yo y todo lo que están aquí y lo que están viendo por allá, todos tenemos algo que no nos gustaría que sea como son o que no gustaría que sean distintos a lo que son y que tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo, soportando unos a otros y amándose unos a otros y el soporte no es que, ah, el aguanto, el soporte es cuando, por ejemplo, una pared está por caer y uno pone una viga, soporta, entonces tenemos que soportar a nuestra familia, es ataco hasta que se estabilice para que no caiga, pero para eso se necesita longanimidad, capacidad de sufrir, de perdón, entonces vos pensás y todo lo que destruyó algo tuvo como fuente el egoísmo, el desamor o el amor propio que es un amor contrario, el amarse a uno mismo más que a la gente, un papá y le felicito a esos hombres mis respetos porque ya le amó el papá, le pone su orgullo, perdona, sufre injusticia, ¿saben por qué? no porque es flojo, porque ama, porque ama, muchos hombres y en la palabra del hijo pródigo vemos que el amor hacia su hijo perdido, lo mantenía al padre en expectativa y en esperanza, quiero alentarle a los papás que tal vez tengan hijos mayores que les salieron un poco mal, hijas mayores les salieron mal, porque los hijos son pequeños está todo bien, mi esposa me suele decir no veo la hora que mis hijos crejan, yo no quiero que crejan, ahora sus problemas son papá, fulanito, abrió mi puerta mientras yo me bañaba, venía, papá, fulanita, tomó mi porción de la pizza, después ya es, papá, mi marido, mi esposa, mi trabajo, no, no, yo estoy defendida pero un papá que le vea a su hijo tal vez en un problema tenga esperanza, como este papá que el relato no insinúa que de lejos se paraba seguramente en el campo en alguna altura de donde se puedan mirar todos los caminos para mirar si mi hijo viene hoy, el amor del padre hacia su hijo hizo que despojara de su orgullo no era bien visto que un padre distinguido corriera en público el padre lo hizo para abrazar a su hijo sucio y maloliente poder abrazarlo y besarlo no le importó la etiqueta ni el que dirán no le importó la suciedad ni la incomodidad su amor estaba por encima de todo entonces el amor del padre hizo que él se mantenga en esperanza y expectativa el amor del padre hizo que él se despojara de su orgullo y el amor del padre hizo que el perdón llegara antes que el pedido de perdón cuando el hijo venía a abrazar le practicó su frase padre he pecado contra ti todavía no te dejó hablar y dijo taigan taigan el vestido taigan el anillo taigan la sandalia que significa todo esto el vestido simboliza cobertura un papá una cobertura hace muchos años no voy a decir el nombre porque vi una mujer casada con hijos una chica que todavía está en la iglesia tenía como 20 años estábamos a Solanía Brasilia y él se me acercó y me dijo pastor yo te quiero pedir un favor me dijo quiero que seas mi papá y si yo soy tu papá espiritual no no mi papá papá porque ella era huérfana su papá había muerto y le dije y que que específicamente me quiere decir y que vas a mi papá porque vuelve a gozar fulano y tal verdad si él me gusta y hace mucho tiempo estamos así que si que no y él no se decide conmigo y yo siento que él no me respeta que él hace lo que quiere porque yo no tengo papá yo quiero gozar a mi papá o sea que querés que intervenga en este señor quiero pastor muy bien le mandé citar al muchacho porque él era otra iglesia pero me conocía solía venir un churrito llega que tal pastor como te va sentate aquí le dije eh si pastor yo te quiero decir una cosa yo soy papá de fulana le dije pero soy su papá le dije su papá y ella me está contando que hace un tiempo ya largo que vos filteas con ella sabés que ella te quiere a vos pero vos le estás teniendo por acá y eso es una cosa a mi hijo le dije hoy en una hora me tiene que llamar ella y decirme pastor rompimos o sea nos dejamos ya de ver o somos novio porque si no querido no quiero ver tu cara por esta iglesia escuchaste mi rey si pastor una hora después me escribió ella y me dice pastor estamos en novio esa chica esa chica está vulnerable porque no tenía un papá porque falleció su papá y no le respetaba a la mamá porque bueno la mamá de repente por el machismo no sé no le respetan mucho a las mujeres a los muchachos verdad no le respetan mucho una cosa un novio que llega a la casa una novia donde está la mamá y no está el papá y otra cosa cuando está el papá cambia la educación del muchacho llega a la casa y cuando tiene confianza ella ¿sabes de verdad qué tal hacen la sala está la pavada a su ancha sale a las 3 de la mañana después de ver su serie él está ahí y después llega como si nada ese día y le dice la novia vino papá ¿qué? vino papá ¿y por qué? y quiere conocerte ¿y dónde está? está atrás bueno permiso primera vina que le van a entrar a la casa permiso ¿qué tal señor? mucho gusto ¿qué tal fulano? mucho gusto vení pues pasa pues sentate permiso señora ¿cómo le va? a la suena después de esta chica de unos meses me dice papá mi pastor rompí con fulano está bien le dije yo no te convenía lo único que era ese era churro nada y churros hay muchos y de hecho después se casó con un churro y le llamé al tipo y le dije me dijo mi hija que rompieron si vos sabes que pasó la cosa no está todo bien yo respeto lo único que te pido es que ni tu nariz ponga macate de lugar le dije yo porque de verdad te digo será vos no le convenía a ella son tipos muy inseguros ella ya quiere casarse y vos está en la pavada así que ni tu nariz le dije a ella no va a haber reconciliación no va a haber reconciliación llega a haber reconciliación ya no se llamó a tu papá y pasó como un año y pico yo le decía el nombre acá después algunos ya saben de quién hablo y te respeto y se casó con un clase A no es muy churro pero clase A pero un tipo de verdad un hombre casada con hijo ¿qué significa manda manda pedir un vestido? cobertura es lo que hablé recién un papá su presencia protege protege el hombre protege aunque sea un florero su imagen protege algo genera en ese lugar cuando hay un hombre en la casa no necesito filosofar mucho la vida no muestra segundo pone un anillo restaura su autoridad de hijo tercero pone calzado sus pies ¿qué es lo que ha calzado sus pies? el testimonio el caminar por eso que su hijo ustedes están ya limpios solamente falta limpiar los pies porque los pies es el caminar estamos ya limpios pero caminamos en aquella época el polo las sandalias se está ensucia el pie entonces cada tanto tenemos que limpiarnos los pies de nuestros pecados porque todos somos pecadores aunque seamos salvos cometemos actitudes caemos entonces la santa cena una vez al mes alguna iglesia dos veces al mes otra iglesia todos los días es para de manera especial limpiarnos los pies para tener el testimonio de comunión con Dios entonces la sandalia significa testimonio pero ¿qué significa sandalia sus pies? no se va a poner una sandalia con el pie sucio primero se lavaba en el pie o sea que restauraba su pasado decía este es mi hijo si falló pero ya está todo arreglado y una vez que le limpia el pie le pone ¿saben qué hace después la sandalia? hace que el caminar en la vida sea más fácil caminar en el pedregullo en el campo no es fácil ustedes que están acostumbrados a estar zapatos todo el día crema que esto que aquello que pedicuro anda a caminar un poco si me entro en el campo la piedrita la espinita acá que la hormiga que la la ramita no se puede pero te pone un cazabillo ya te vas caminando y hay veces que por no tener calzado así caminamos la vida lastimándonos toda la hora pero cuando papá nos pone un zapato nos afirma nuestra identidad nos limpia nos restaura nos dice mi hijo está todo bien tranquilo un papá es una cobertura naturalmente tiene autoridad y si no lo usa es porque no lo quiere porque tiene autoridad tiene y para hablar autoridad no digo hable fuerte golpe la mesa a veces son papás con una voz suave pero hay una autoridad natural la ciencia misma dice hay estudios de que la voz más grave del hombre hace que el niño sea más obediente que la voz de la madre porque es como que de repente te hace así mira esto es algo evolutivo un gato pero de repente ya está asustado pero en nuestro oído evolutivamente es la gravedad la voz entonces tú dices mi hijo vení mi hijo vení no no después llámalo para tu hijo fulanito si papá y ya te dice porque la voz grave ya y yo por ejemplo yo mamá por ejemplo nos garroteaba de todos los ángulos mamá mi papá nunca me pegaba pero yo prefería mil veces que mamá me garrotee a que papá me rete papá decía venga acá vamos a hablar mamá pegame todo después decirle ya le pegué dejando más acá está mamá mi nalga dame con todo no no tu papá te llama cobertura un papá es cobertura cobertura es provisión provisión mi papá por ejemplo me decía papá quiero salir con una chica dame una por plata toma mi hijo dame por el auto toma y yo pensé este es mi socio de verdad este me banca en serio dije yo me deja plata para salir con una chica y me gusta me presta yo tenía 17 años la ropa que tengo él me compró este es un gallo este es mi mejor amigo yo decía eso cuando tenía 17 años este es mi cuate el único amigo que me va a decir las cosas otro uno me va a decir comena bien Emilio él me va a decir papá me dice cerra tu boca al comer mi hijo limpiarte la boca se corte pagabo la cuenta eso no me van a decir la gente mi papá me dice porque el papá es un instructor de la vida es una gran bendición eso ahora el amor se goza con la restauración de la persona amada ¿sabes que decía Chas Spurgeon decía esto el amor nunca anuncia los errores de los demás no condena los defectos ni se puede ni si no puede ayudar a solucionarlos ante la presencia de un defecto el amor se lleva al inicio a los labios claro porque si yo amo a alguien no voy a avergonzarle no voy a estar diciéndole y tal cosa esta mujer este hombre no porque amo quiero cubrir a la persona que amo estaba aún gozándose cuando ya estaba por enfrentar otro desafío reconciliar a sus hijos así somos los papás estamos solucionando acá un mambo y ya y viene otro acá y ya y no tenemos por donde irte uno trae otro desafío más todavía hoy en día el amor del padre buscó la conciliación de los hijos recibió una acusación falsa del hijo mayor le reclama su supuesta predilección del otro o hacer acepción de persona el padre sencillamente le alienta a entrar y le dice todas mis cosas son tuyas pregunto no es así acaso todo lo que mis padres tienen todo lo que mi papá tiene para mí para mi hermano es muero en esta parábola se llama el hijo pródigo pero la verdad que el protagonista no son los hijos del padre y aunque quitamos principios de esta historia la verdad es que Dios es el padre y todo lo que aprendemos de esta parábola es el amor del padre que se traduce en perdón y gracia regalo y merecido tenemos que aprender a mirar a Dios como lo que es un padre el creador el Señor el Dios pero fundamentalmente un padre Jehová se identificó como padre de Israel yo soy padre de Israel decía en Isaías 67 y 6 en Malaquía 1.6 dice si ustedes me dicen a mi papá ¿por qué no me honran como un papá? reclamaba esa sinceridad en no solamente decir sino hacer yo soy tu papá cuando cuando iba a morir David y le dejaba a Salomón un chico de 20 años con grandes responsabilidades con mucho prejuicio encima por ser hijo de El Sabé la mujer con Guineo la adulteró Dios acerque y le dice en el Salmo 68 perdón en el 2 Samuel 7.14 le dice David seré su padre y él será mi hijo andate tranquilo yo voy a ser su papá yo le voy a instruir yo tengo un tío no tío de sangre sino tío de corazón que es un hombre muy próspero despachanta aduana pero muy próspero no es rico rico pero buenas casas buenos coches buena educación a su familia y él era súper pobre y su papá despachanta aduana también funcionario de la aduana y murió cuando él tenía 12 años su papá te hablo de la década del 60 él tenía 12 años y le dijo a su mamá mi hijo vas a tener que trabajar para ayudarnos andaba por la aduana y pues su papá era funcionada aduana y ve un posible algún amigo ahí tu papá no tiene algún algún trabajo para vos de secretario y él se fue a la aduana tenía 12 años ahí en la aduana en el puerto en aquella época y entró y empezó a preguntar por los compañeros de su papá y viene un despachanta aduana muy fuerte en aquella época y le dice mi hijo vos quien sos yo soy el hijo fulano tal vos sos el hijo el fulano tal le dijo si su papá fue un gran hombre yo te voy a tener a mí a vos como secretario y ese hombre le enseñó a ese tío todo lo que él hizo y todo lo que él sabe el buen nombre de un papá fue su mejor herencia le hizo un hombre pudiente porque encontró alguien que le dijo tu papá fue fulano ese fue un gran hombre yo te voy a ayudar a mi hijo así que papá no te preocupes si no puedes dejarle muchas platas a tu hijo o casas dejar un buen nombre que vale más que las piedras preciosas dice la Biblia dice la Biblia dejar un buen nombre otra cosa más Jesús como podemos dirigir a Dios cuando oremos Padre nuestro y la manera correcta conocer a Dios como Padre y siempre digo lastimosamente muchos hijos fueron dañados por su papá y no pueden entender a Dios porque su papá fue ausente o no fue un buen papá o lo que fuera pero Dios es un Padre yo por lo menos no me cuesta ver a Dios como un Padre porque tuve un buen papá pero un gran papá un papá clase A le honro a mi papá todos los años desde que soy predicado digo un papá mi papá y mamá eran terribles entre los dos mi abuela me decía ellos no tenían que ser ni novios ya tienen 6 hijos y 30 años casados mi abuela hacía eso porque mi mamá y mi papá se amaron yo me acuerdo a mi papá se peleaba con mi mamá se discutía y después me dejan el auto y me decían mira mi hijo tu mamá tiene un carácter especial pero si retroceder el tiempo me volvería a casar con ella hijo le dije yo este es un gallo en serio y ahora yo soy casado y me peleó con Lilian 50 veces menos lo que él se peleaba con mi mamá y cuando no con Lilian digo será que fue Dios que me haya casado y viceversa a lo mejor no sé pero mi viejo era un capo y mi mamá me acuerdo que me dijo mucha oportunidad en mi juventud tu papá y yo tenemos problemas pero no te permito que hable de tu papá mal porque él es un gran papá de todos ustedes me decía no hable mal de tu papá yo quería tomar partido pues tu papá es un gran papá y así es hasta hoy hasta hoy que ya no nos puede cuidar pobrecito está enfermito pero hasta hoy honra a mi papá vale la pena no me cuesta ser amoroso con mis hijos porque mi papá fue amoroso conmigo siempre con todos nuestros hijos con sus hijos sus hijas mi hermana cuando hablan de papá Dios mío como le cuidan a papá ahora tan educado fue tan respetuoso siempre con ella con nosotros como nos cuidó como nos una cosa maravillosa vos dirás como quiero ser así pastor se puede tenés tiempo tenés mucho tiempo hoy si estás aquí es porque Dios puede y quiere restaurar tu relación con tu hijo si es que fuera tu caso porque hay papás muy buenos también aquí hay muchos progenitores y se han dicho pero pocos padres un progenitor puede ser un padre pero un padre no es necesariamente un progenitor Dios pide con remo a nuestros padres y la gente necesita de padres y Jesús se refirió a Dios como padre y dijo nadie conocía al padre como él alentaba todo ir al padre y al mismo tiempo decía que él era el camino al padre fuera de él no había nada no había salvación y solo teniendo a Cristo y siendo obediente a él podemos entender la verdadera paternidad ahora yo quiero hacer un ejercicio con ustedes ¿me permiten? pongámonos en pie por favor gloria a Dios ¿quién le tiene a su papá acá? a lo mejor hay una esposa que dice bueno mi papá no está su papá no está aquí por algún motivo bueno yo quiero que en este momento ministra un poquito vamos a 10 minutos porque de repente papá gracias esperamos tiene el pecado de efecto vos también cuando sea papá se sabe que no es fácil hay muchas circunstancias pero te digo una cosa yo siempre digo parto de esto hermano mi papá me tuvo que haber comprado ropa cuando era bebé me tuvo que haber enviado a la escuela me puso mi nombre me llevaba y me traía a la escuela cuando yo no podía si no era por él yo iba a ser un analfabeto si él decía no le iba a llevar a la escuela o me hubiera muerto no le iba a poner ningún tipo de remedio ni vacuna me gastó fortuna de cotar a mi papá yo digo yo ¿cuántos millones de inversión mía hasta que yo empecé a trabajar a los 18 años? eso ya es suficiente ya pero mucho más que eso a lo mejor hizo tu papá y si alguien te bendijo perdónale nomás ya los errores y amale sana tu corazón y restaura la relación así que quiero que nos bendigamos decirle a tu papá gracias papá decirle gracias papá decirle gracias papá gracias por ayudarme por bendecirme y si sos esposa y está tu marido ahí y no están tus hijos decirle gracias mi amor por cuidar a nuestros hijos gracias por estar presente las personas que son huérfanas o que no tienen a su papá Dios es su padre y no es poca cosa pero si tu papá está vivo y no está aquí decirle a tu papá eso envíale un mensaje decirle papá gracias por todo pero decirle no protocolamente de verdad gracias por cuidarme por ayudarme por proveerme porque vos sos un papá sos mi papá y a lo mejor hoy el papá está medio mal pero no sabemos el día de mañana qué puede pasar en la vida y puede venir a ser tu gran sustento como este papá ausente que se enteró que su hijo le empezó a una chica y vino a intervenir y le bendijo porque un papá hace eso por sus hijos amén yo ahora quiero orar por ustedes ya se dijeron gracias papá mamá amén bueno algún regalito la mamá también al papá no viene mal no necesariamente tiene que ser algo material puede ser cariño quiero orar con ustedes gente linda y darle gracias a Dios por la vida de papá y mamá pero de papá específicamente quienes son huérfanos sinceramente levanten las manos o se siente un huérfano bueno bueno en primer lugar Dios es tu padre de verdad te lo digo si tu papá está vivo y vos te sentís huérfano me imagino que hay dolor de por medio perdona perdona orá por él te habrá bendecido en algún momento algo te habrá dado algún beneficio te dio por lo menos te trajo a la vida bendecirle orá por su vida tenés amor y él puede venir él puede volver con el hijo pródigo invertido el hijo el que espera que el padre vuelva puede pasar pero mientras tanto decirle al Señor te voy a tomar como mi padre y cuáles son los consejos de Dios están en este libro hace todo lo que el Señor te pide y Dios te va a bendecir amén hermano querido padre yo quiero bendecir a mis hermanos y hermanas que han venido de acá pido que está en el corazón de los hijos que se sienten huérfanos y de los padres que a lo mejor dicen no hice todo bien las cosas que puedan rectificar sus errores y oramos Señor por ese papá ausente que a lo mejor está lleno de heridas también no sabemos y oramos por ese hijo o esa hija que no tiene un papá a lo mejor presente y que sea consolado y fortalecido por tu presencia Señor decile Señor te entrego mi corazón decile si sos un papá herido o un hijo herido decirle Señor te entrego mi corazón para que tú lo sanes y te pido que me ayudes a restaurar mi relación ora ora decile quiero que me ayudes a restaurar mi relación con mi padre o con mi hijo gracias Señor Dios en fe pedí y en fe creo que tú harás una gran obra en mi vida así estamos orando en fe pedí y en fe creo que tú harás una gran obra en mi vida amén amén quienes son papás levanten las manos los papás le damos un aplauso a todos estos papás valientes que han venido de acá y le decimos gracias papá por habernos cuidado y ayudado gracias por estar acá amén quiero bendecirte quiero despedirte en fe si alguien vino por primera vez pase por favor vamos a tomar sus datos para llamarle en la semana y vayan a disfrutar de este domingo precioso más todavía si le tenés a tu papá vivo que el Señor te bendiga y los que tienen su papá que han partido honren su memoria rescatando lo bueno que han dejado en esta tierra que Dios les bendiga amén como un niño yo corro a tus brazos